Bienestar Único quiere traerles más información de alta calidad y por eso tiene al profesional, el señor Federico Martínez, que nos está invitando. ¿Doctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Claudia? La verdad que me da un gusto muy, muy grande poder estar en tu programa y compartir todo este tipo de conocimientos. Sobre todo, la prevención de una enfermedad que es aterradora, que es el cáncer. Una enfermedad que, la verdad, que está diezmando a la población y que es totalmente prevenible. Acuérdate que es totalmente prevenible. Así que escúchenos que van a recibir una cantidad de información y de tips que van a ser muy beneficiosos para usted y su familia. Los esperamos a las nueve de la noche.